Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en el trofeo platino 121, si no me equivoco, estamos en A Tale Plague, vale, Requiem, el segundo de los juegos, un juego que me ha gustado muchísimo, tengo que adelantar, para mi es como el primero, es un poco continuista, pero mejor, vale, y si no me equivoco me faltaba algún trofeo aquí de velocidad, de pasar rápidamente algún nivel, si no me equivoco, digo si no me equivoco porque estos trofeos los conseguí, ya sabéis, desde el 118, si no me equivoco, que estoy grabando, hasta el 118, 124 los conseguí hace 7 meses, vale, o sea, estamos hablando de que ya han pasado días, vale, entonces ya lo siento, como dije en los anteriores, ya lo siento, ahí está, luchadora, vale, no recuerdo de que iba luchadora, pero bueno, sería un trofeo de bronce, y ahí tenemos Requiem, trofeo de platino, vale, trofeo platino número 121, ahí veis un poquito los trofeos, y ya digo, un juego que me ha gustado muchísimo, muchísimo, y que os recomiendo, de verdad, aquí veremos el, bueno, el que es el 121, ahí arriba lo veis, vale, y voy a poner un poquito al principio, ahí simplemente por hablar un poquito del juego y demás, nada, digo que si habéis jugado al primero y os ha gustado, de hecho me parece que está, por si queréis, está muy barato, me parece, en físico, y también tenéis en Game Pass, y también digital por ahí, que no sé cuánto estará, pero si os gusta el primero, este segundo, de verdad, darle un, un, una oportunidad, porque para mí es mejor en todos los aspectos, y es, es brutal, me ha gustado muchísimo, vale, y como digo, siempre saco los trofeos platino en los juegos que, que me gusta, o bien me divierte, aunque no sea un superjuego, ¿no? Entonces, en este caso, a mí me ha gustado bastante, bastante el juego, mucho de historia, mucho de contarte ahí, bueno, no quiero contar la historia, pero, pero va sobre, digamos, en torno al crío, ¿vale? Eh, y, y nada, si, si os molan las, los juegos narrativos, con un poquito de, 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 de juegos en tercera persona de acción, y tal, eh, un poco de sigilo, y tal, pues este juego puede ser el vuestro, ¿vale? Pues eso, eh, 121, eh, si os ha gustado el vídeo, y para que traiga más platinos, a ver si, si voy sacando poquito a poco, eh, darle like, me gusta, o sea, me gusta el like, eh, jajaja, favoritos ya no existe, pero, pero bueno, yo siempre digo like favoritos, eh, y compartirlo, también, que ayuda muchísimo a que el canal crezca un poquito, y nada, nos vemos en un siguiente platino, en un siguiente vídeo, así que, nada, un saludito a todos, y adiós.